Cerca de 20 niños fueron atendidos en un hospital de Santa Cruz, Jojocotlán, luego de que fueran alcanzados por gas lacrimógeno en el Bosque del Tequio, mientras policías federales realizaban un entrenamiento. La señora Cecilia Santa María Jiménez detalló que los niños de la Escuela Primaria Leyes de Reforma de la Colonia Minería de Jojocotlán se encontraban en el área de juegos infantiles de la zona cuando el grupo de policías federales que se encontraban en el mismo lugar durante su entrenamiento lanzaron gas pimienta sin tomar en cuenta que había más personas cercanas a ellos, por lo que los niños y padres de familia salieron corriendo con irritación en la piel y mucosas, así como crisis nerviosa. Por lo anterior, solicitaron el auxilio de una ambulancia y ser atendidos en una institución médica. Todos con crisis nerviosa, pero sí recibieron la atención y ya entonces se determinó y también por presión de los padres que se checaran bien y que se trajeran a una institución. Hasta el momento estamos en espera de ver qué se hace, de entrada lo que sí pedimos ahí fue que se les diera atención médica, sobre todo a los niños en ese momento porque sí los veíamos bastante alterados y pues sí con las molestias del gas y ya lo que buscamos fue eso. Al lugar arribaron elementos de protección civil de Jojocotlán y los servicios de salud de Oaxaca para atender a los menores y padres de familia. El doctor Carlos Cruz Pérez, jefe de la jurisdicción sanitaria de Valles Centrales de los servicios de salud, detalló que fueron atendidos 31 pacientes entre niños y padres de familia por irritación en la piel y mucosas. Entre los atendidos se encuentra una mujer embarazada que afortunadamente ha progresado muy bien. Al momento, todos han sido dados de alta. Quiero comentar que la instrucción del encargado del despacho de los servicios de salud, el ingeniero Héctor, fue en su momento la indicación de venir a atender y participar en la atención de estos niños y que a final de cuentas ahorita nosotros garantizamos la estabilidad de estos pacientes y no manejamos ningún dato de gravedad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.